en este vídeo voy a hablar sobre una moneda que tiene que ver con algo que seguro 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 va a influir muchísimo en nuestro futuro que es la realidad virtual tú sabes que en la situación actual que vivimos más y más personas quieren quedarse en casa no salir tienen miedo de tener contactos porque todos los medios de comunicación nos están sugeriendo de tener mucho cuidado por la crisis pero al otro lado la gente le gustan los eventos los eventos masivos la discoteca bailar encontrar gente hacer amigos pero cómo se puede realizar eso en estos tiempos que estamos viviendo actualmente la realidad virtual es algo que en los próximos años va a aumentar muchísimo de volumen y obviamente las cripto monedas son una gran parte de esta realidad virtual porque qué mejor hay cuando tú estás en un mundo virtual que pagar también con una moneda virtual pero vamos a entrar ahorita un poco de estudio qué tanto va a aumentar el volumen de la realidad virtual aquí te muestro una estadística de la página estatista y aquí estás viendo en el año 2021 el volumen de la de todas las ventas y todo el manejo de la realidad virtual es de 30 billones de dólares en el año 2024 se supone que es 10 veces más 300 billones por lo tanto estoy seguro que cualquier empresa que ahorita se posiciona en el mercado de la realidad virtual va a tener mucho mucho éxito como la coca-cola y la pepsi cola simplemente eran las primeras empresas que atacaron este mundo futurista de los refrescos que en este tiempo no existía pero hoy están por todos lados así creo que va a ser con la realidad virtual y aquí encontré un proyecto que se llama sensorio yo lo he encontrado hace varios meses atrás y lo estaba verificando y mirando no había hablado de eso porque porque cuando son proyectos tan nuevos siempre existe un alto riesgo de que no resultan que tú inviertes tu dinero y simplemente el proyecto fracasa hasta este momento hago este vídeo porque ahorita no tengo ni la más mínima duda de que este proyecto va a cambiar totalmente nuestro mundo de entretenimiento de eventos masivos de conciertos y demás porque pienso eso te lo voy a decir antes que nada hay que decir sensorium y su plataforma sensorium galaxy sobre la cual voy a hablar ahorita en un momento fue creado por un billonario ruso con nombre mikhael prokhorov y tú sabes tú te imaginas cuando un proyecto como este tiene el respaldo de una persona que tiene acceso a grandes sumas de dinero y obviamente cualquier billonario conoce una infinidad de personas entonces eso es un buen punto para crear un proyecto y no tener problemas por faltas líquidas ahora aquí dice en su página y este punto me parece muy interesante aquí dice literalmente no importa quién seas en la vida real te permitimos construir tu verdadero yo en un entorno seguro y diverso decido cómo quieres ser con quién quieras interactuar y qué hacer a continuación yo creo que esto puede ayudar mucho a las personas introvertidas tú sabes que hay muchas personas que prefieren estar en la casa les hace muy difícil salir a hacer contactos socializarse con otros y aquí esas personas tienen la posibilidad de desde su casa vivir una vida totalmente diferente a través de un avatar si escuchaste bien puedes crear tu propio avatar tu propio yo en un mundo digital en un mundo virtual yo ya lo hice y te lo voy a enseñar ahorita más aparte aquí dice sumergete en un universo de emocionante actividades que unen a las personas conciertos y demás comparte experiencias inolvidables con tus seres queridos y a los nuevos conocidos despídete del scroll interminable al aislamiento social y la ansiedad además dice que ponemos en el epicentro de todas y cada una de las experiencias desde festivales de música hasta espectáculos de baile forma parte de espectáculos o crea tu propio entendiste eso tú puedes básicamente crear un propio espectáculo puedes invitar un dicho puede ser el propio dije y puedes invitar a personas que vienen a tu evento todo virtual eso es algo increíble y si te pones a pensar hasta qué grado ya hemos llegado que la gente puede virtualmente hacer sus propios eventos y invitar gente de la manera virtual tal vez de parís de hong kong de eeuu y todos se encuentran en el mundo virtual me parece impresionante aquí se da rienda suelta tu creatividad de una vez por todas y creo que eso es exactamente el objetivo de sensorium y de su moneda senso y eso es lo que nos interesa porque eso aquí es un canal de criptomonedas hablamos en un momento de la criptomonedas de sensorium que se llama senso este proyecto se basa en las tres tecnologías más avanzadas de este momento la realidad virtual la inteligencia artificial y la tecnología blockchain que tú sabes sin duda alguna va a causar un gran impacto en nuestras vidas por la eficiencia y también por la transparencia que nos ofrece aquí en la página también ves todo el equipo transparentemente con sus nombres así tú puedes investigar sobre ellos eso siempre es un punto para mí muy 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 importante tienen sus oficinas en las islas caimán entonces no tan lejos de américa latina aquí también veis el roadmap donde públicamente están ofreciendo la información sobre todos los pasos que van a dar el próximo futuro yo investigué un poco y encontré algunos datos muy muy interesante jay si el esposo de billón si que tiene una empresa que se llama tira han comprado tóqueles descenso por 7 millones de dólares ahora te pregunto jay si uno de los hombres más ricos en la industria de música y de los grandes espectáculos musicales con su empresa está invirtiendo 7 millones de dólares por cierto jay si es billonario eso me dice que aquí él está viendo algo el que es un experto en la música yo no lo soy pero él está viendo algo y si jay si mete 7 millones de dólares en tóqueles para mí era suficiente para comprarme también algunos aquí también estás viendo un cointelegraph david guetta está asegurando un trato con una plataforma de realidad virtual centrada en criptomonedas y adivina cuál es la plataforma sensorium galaxy la plataforma que tiene como toquen ascenso para hacer los pagos dentro de esta plataforma también vi aquí que carl cox carl cox un dj super mega famoso de música electrónica a lo mejor aquí en américa latina no si tú lo conoces ponlo en un comentario pero yo he vivido en ibiza en españa y creme carl cox es como un poco por debajo de dios en estos rumbos entonces él también hizo un trato con sensorium galaxy él también hizo un trato con sensorium galaxy de la manera que la gente que van a querer participar en esos eventos tienen que ser parte de este ecosistema y tienen que pagar ya lo adivinaste consenso tocan y sólo así van a tener éxito a sus ídolos y tú sabes que realmente los fanáticos de deporte de música de los artistas pagan cualquier precio para ver a sus ídolos y si realmente tú puedes pagar para ver a tu ídolo solamente puedes tú a tener acceso a través del pago con una criptomoneda y aparte te van a dar un descuento de 20% si pagas el centro tocan pues no hay nada que pensar por lo tanto estoy seguro que hay muchos millones de personas van a comprar celso tocan y tú sabes que siempre te digo más inversionistas más volumen más capitalización del mercado y precio sube sensorium galaxy es un mundo lleno de experiencias ahí está el starship la nave espacial ahí está prism world un mundo de música y motion world donde todo trata de bailes ahora te explico un poco qué está pasando allí sensorium galaxy está combinando las tecnologías más avanzadas en el mundo digital que tú puedes ver hoy donde tú puedes comprarte o crear tu propio avatar de inteligencia artificial y muchas diferentes cosas que aquí están aplicando más que nada y lo que más nos interesa la tecnología blockchain aquí tú ves un poco una impresión del sensorium starship aquí tú puedes con otros viajeros de cualquier parte de este mundo viajar juntos en diferentes galaxias y también encontrar nuevas galaxias aquí tú te puedes descargar una versión demo ahora tweet present world presentes algo que yo creo que eso va a ser casi casi una garantía para que esta moneda va a llegar hasta la luna porque te lo voy a explicar aquí en presento tú vas a encontrar djs famosos como david guetta call cox amin von buren black coffee dimitri vegas y like más y para tú tener acceso a estos exclusivos eventos que solamente pueden verse en present world tú necesitas obviamente pagar una entrada como en cualquier concierto de este mundo ahora tú puedes simplemente pagar con la tarjeta de crédito y eso es muy normal todo el mundo lo hace sin embargo si tú pagas con presen tú vas a obtener un 20 por ciento de descuento y yo te digo a mí me hace mucho mucho sentido que la gente van a preferir comprar censo token para ahorrarse un 20 por ciento y además tener la posibilidad de que su censo token que tienen ellos va por este mismo por esta misma razón subir el valor constantemente si a ti te gusta la música electrónica tú conoces seguramente estos nombres de david guetta car cox amin van buren dimitri vegas y like mike and black coffee yo estoy seguro precisamente por el tema de la pandemia del kobe todo que vivimos actualmente prison world va a ser uno de los lugares más importantes en el mundo de los espectáculos sí claro puedes decir pero bueno que no es lo mismo y era un concierto sentir la emoción ver la gente y estar conectado pero acuérdate cada día más el mundo digital se convierte en el mundo real de nosotros por lo tanto si tú estás sentado en tu sofá entrando en la realidad virtual yo estoy seguro que vas a sentir la misma emoción como si fueras en persona en uno de esos eventos motion world por fin es un mundo sumergido en el agua y yo estoy seguro que a mucha mucha gente le va a encantar eso porque aquí se trata todo de bailes y pues seamos honestos a todo el mundo le gusta bailar mucha gente no bailan porque piensan que hay no sé bailar bien y si alguien se burla de mí pero ahorita evitamos totalmente este problema porque tú estás en la casa tienes tus lentes puestos y bailas como tú quieres si nadie te puede ver realmente entonces también motion world es algo que también les va a encantar a mucha 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 gente ahora uno de los puntos también muy importantes son los avatars tú ves aquí que tú puedes comprar un avatar o tú puedes crear tu propio avatar es decir que tú puedes decidir cómo tú quieres aparecer en este mundo virtual en este mundo digital y puedes tú crear tus propios nfts y tú sabes que desde hace meses estoy hablando de nfts y de que estos van a romper todos los récords aquí en este mundo de criptomonedas y debes tú ver muy de cerca todo lo que se trata de nfts en donde si tú aquí estás creando tu propio nft tienes que pagar obviamente también un pequeño costo de producción por el minting como cualquier otra plataforma que permite crear nfts y también aquí es exactamente lo mismo y adivina en que tú puedes pagar en censo por eso yo no tengo la más mínima duda que censo va a tener un enorme aumento de precio en los próximos meses si me preguntas a mí mi opinión personal es que este token puede tener un aumento de hasta 650 por ciento es muy importante de ver una cosa aquí en censo censo acaba de realizar el la quema de tokens más grandes que jamás existía en el mundo cripto 4.2 billones de monedas fueron quemadas aunque nada más existen 5.9 por ciento eso quiere decir que la gran mayoría de los tokens ya no existen fueron quemados entonces es obvio al reducir la oferta y incrementar la demanda por los eventos especiales por los nfts que tú puedes crear aquí el precio de token no puede hacer otra cosa más que subir y aquí estás viendo después del token burn esta esta explosión de precio la quema de tokens se realizó en fines de abril y ahora mira costó 92 centavos y después subió hasta 220 en este momento tú todavía puedes obtener ese token a 2 dólares 6 yo mismo compré el token a 30 centavos y así te imaginas cuánta ganancia yo ya obtuve con esta inversión en censo token en mi opinión en este verano aún censo token puede alcanzar 5 dólares fácilmente y lo bueno es que tú puedes comprar censo token en muchos exchange grandes y aquí en coinmarketcap estás viendo que tú puedes comprar censo token en q coin en polonix en bitrex en hit ptc y hasta en bitcoin.com entonces hay bastante exchange grandes y reconocidos de la manera que también es fácil acceso para cualquier persona y yo estoy seguro que muy pronto van a estar también listados en otros exchange obviamente tú sabes nada lo que te digo aquí puede ser considerado como una asesoría financiera yo no sé asesor financiero yo solamente hago este vídeo para que tú entiendas qué he investigado sobre esta moneda y en qué estoy invirtiendo yo no de siempre a tus propias investigaciones antes de tomar una decisión muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si te gustó este vídeo déjame un comentario dime si tú ya compraste censo token dime qué harías tú en una realidad virtual tú lo ves bien y dice si está muy bien podemos viajar a través del mundo virtual y participar en estos bonitos eventos con gente de todo el mundo o tú dices no eso es muy peligroso porque porque hay gente que ya simplemente se van a aislar van a quedarse dentro de su casa ya más nunca van a socializarse con otras personas si quedan totalmente aislado pues cada uno tiene su propia opinión ponlo abajo y quédate aquí pendiente al canal dame un like si te gustó este vídeo compártelo con amigos y más que nada suscríbete a este canal si no estás suscrito porque aquí tú vas a recibir en los próximos semanas meses y años información que te ayuda de ganar dinero con criptomonedas muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao